Música Bueno amigos y amigas, soy Alfred La Victoria, nos encontramos acá en el programa Hablando con los que luchan con la compañera Paola Panumera, madre de Nicolás Piña, quien ha sido sentenciado por el Estado Chileno a 10 años de un día, si es que no me equivoco, ¿no? Así es, 10 años de un día, gracias por la invitación Bienvenida Paola Oye Paola, cuéntanos desde que partió esta tragedia con la fuerza acusacional y con la piña por parte de los intramarchas ¿No es cierto? ¿Qué contexto fue la detención de Nicolás? Bueno, ese día había un llamado a la liberación por los procesos políticos porque al final cuando nosotros todos salimos el 18 de octubre con un petitorio, con una familia, nosotros dos y después nos fuimos uniendo a esto al llamado constantemente disonante de la libertad de los presos porque fuimos viendo videos de nomás, sabiendo que habían sido capturados jóvenes y la historia se empezó como a escuchar que habían infiltrados y ese día, bueno, había una convocatoria y nosotros fuimos como familia, como todos los viernes Ok, ustedes estaban en Plaza Dignidad el día viernes entonces que... Claro, nosotros nos juntamos y Nicolás en ese entonces tenía una colola y se juntó él fue a comprar a Patronato y nos juntamos con una abrina, una sobrina, nos juntamos ahí quedamos de juntarnos, no todos los viernes, a Cacerolía, fui a mi Cacerola todos los viernes y bueno, no sé, vimos toda la secuencia y todo lo que me pareció extraño a mí que ya después lo pude analizar y darle esa vuelta, lo extraño de todo ese día que fue esa convocatoria no era extraño la convocatoria en sí, al contrario, sino que la temática, la dinámica que hubo ese día fue muy extraño Claro, entendiendo que no tan solo Nicolás, no hay intramarcha, no es cierto, complicada sino que muchos de los presos políticos que se encuentran hoy, todavía tenían tantas declaraciones de intramarcha sin justificación de ellos que actuaron fuera en el marco de la ley, porque no había una orden judicial de infiltrar las marchas Claro, ellos los intramarchas se infiltran dentro de todo lo que es la protesta se infiltran en romerías también, porque en el juicio Nicolás ellos lo dijeron que se siguen infiltrando en las marchas, siguen infiltrándose en las romerías así que ahí hay que tener mucho cuidado y bueno, hay el caso también de Matías Ferrocales que está cumpliendo su condena en Colinas, Matías Ferrocales está acusado por intramarcha fue un grupo grande que casaron de muchachos donde el intramarcha incitaba a los muchachos a señalarlo enseguida Sí, seguramente Oye, y el proceso judicial que termina declarándolo culpable, ¿tú cómo lo viste? ¿cómo viviste el proceso? Bueno, fue fuerte porque todas las personas que estábamos en ese veredicto yo antes no pude entrar por intermedio de las personas que iban como público yo podía escuchar lo que se daba, la dinámica de este juicio que por cierto duró dos semanas pero ese día del veredicto fue muchas personas, alrededor de 30 y entramos con muchas... muy contentos de saber que nos iba a ir muy bien y bueno, empiezo a escuchar ese... el veredicto absolutamente condenatorio sentí que no solamente estaba condenando a Nicolás, me estaba condenando a mí como a su madre a sus hijos, a su familia, a todas las personas que nos acompañaban y a todos los que hemos estado en las calles abordando luchas sociales entonces fue fuerte, fue muy intenso y bueno, las caras de las personas que nos acompañaron yo empecé a mirar y se desencajaron no imagino y después empecé a sentir llantos en principio dije, no, esto es... no puede ser porque en algún momento iba a escuchar como el martilleo que iba a decir... inocente o absuelto pero no fue tal entonces... después ya cuando salimos de ahí yo tenía mucha rabia, pero que esa rabia creció y aumentó mucho más de parte mía Sí, seguramente ¿Tú crees que la presunción de inocencia de Nicolás nunca fue tomada en serio? ¿Qué crees tú que la justicia, a pesar de que tenemos relatos de intramarcha, no cierto? ¿Personas que están en las calles, como bien dices tú, muchas veces incitando a que los muchachos vayan al choque? para después detenerlos ¿Qué es la dinámica que también usan las fuerzas de copa en realidad? Claro, ellos son incitadores Correcto Hay una forma que tienen ellos de vestirse quieren pasar como manifestantes hay una dinámica que se utiliza para ir a las marchas, ¿no? pero... un color de ropa pero ellos... no sé, usan calceteña hasta acá por ejemplo es una especie de copia, se fueron dando cuenta fueron copiando cómo se viste el manifestante cómo actúa y son absolutamente incitadores y de alguna u otra forma utilizan utilizaron en el caso de Nicolás ciertos distintivos para no perderse entre ellos porque en otras marchas, por ejemplo fueron golpeados también ellos y detenidos ellos también lo cuentan Pablo Cabeza en el libro de la Josefa lo relata así que muchas veces fueron detenidos claro ellos trataban de grabar pero los muchachos le decían que los grabaran y y y les pegaron entonces en esa oportunidad la detención de Nicolás y alrededor de ese carro y bueno cuando yo fui a la comisaría estuve ahí pude ver que cómo andaban vestidos me fijé mucho en las zapatillas que andaban trayendo y en el destructivo y en el destructivo que utilizaron y que y todos andaban con pulseras rojas usaban una cinta o una lañita roja que los identificaba claro cuando empecé a hacer los videos me doy cuenta que ese estaba en la comisaría ese también incluso el mismo Paco que me traí también que es un intramancha y se repite en reiteradas en manifestaciones no en en cacería de los chiquillos en Francisco Hernández por ejemplo también estuvo está ahí metido eh 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 Rodrigo Leida de hecho él dice yo estoy fundado yo el texto es lo primero que dice que yo así textual dijo yo estoy fundado en un libro y y y lo accederan eso lo dice en el juicio en el juicio en el juicio si lo dice bueno y la y con respecto a las pruebas que ellos presentaron al tribunal eh porque entiendo que Nicolás Piña salió negativo para la prueba de Tarburo no? la prueba de Tarburo eh salió negativa a Nicolás eh los indican de que él se cambió ropa pero a Nicolás no se cambió ropa Nicolás se sacó se sacó solamente el pantalón y el puso que abajo andaba con un chor eh celeste y una colera naranja entonces ellos los indican de que él se cambie ropa claro obviamente estábamos mojados porque eh el guanaco sería hizo su actuación de siempre mojó y también la searon o sea desde eh entonces eh no yo tenía mojado de aquí para abajo tenía un roce no no era no era que yo tuviera que mojar el 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 pantalón del el asiento del auto ok eh 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 ahí lo por ejemplo otra se contradicen en cuanto al el peritaje morfológico de la persona que hace el lanzamiento versus eh el cuerpo de Nicolás indican la perito de parte de la de la de mi calidad del Ministerio Público no pudo determinar ni explicar bien eh ese eh el el análisis de ese peritaje no 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 lo no lo resolvió no lo determinó y bueno ahí los indican a Nicolás como una persona que ni un metro cheque a Nicolás ni un metro 74 ya y entonces los peritajes no son concluyentes para Nicolás inclusive si la justicia no toma no toma el peso de eso no no eh ningún peritaje fue concluyente ni tanto de de tanto de la defensa como del creyente eh por ejemplo hay una 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 fotocopia una foto es una foto es una foto que sale un Paco tomando una bolsa de basura esa es una prueba que hay que presentar entonces cualquier persona puede echar una bolsa un papel a un basurero donde está ubicado ese basurero entonces se ve una persona tomando la bolsa y claro la persona está tomando la bolsa pero tiene también una pulserita la que ya había señalado antes correcto tiene una pulserita eso eh lo toman como prueba ahora las grabaciones también que ellos tienen son de pésima calidad o sea tampoco el tribunal se hace cargo de que toda esta es agente del estado todos estos pacos infiltrados tienen que eh el tribunal les tiene que dar la eh la orden del instrumento público en este caso un celular o una cámara Go Pro no sé para que ellos puedan grabar y determinar si él fue no lo hace ya oye Pao y con respecto a la lo que estabas comentándome tu a la intramarcha no es cierto del del momento de la detención de Nicolás ellos se identifican como funcionarios de Carabineros no ninguno ninguno ni de los que se bajaron del auto que de los que yo vi y que le obstruyeron el paso a Nicolás que luego ellos mismos estas dos personas le toman el cuello lo toman del cuello a Nicolás no se identifican no se identifican y los que llegan haciendo la contención ¿cierto? o sea indicándolo a Nicolás de ladrón o de Paco o tú eres ladrón o tú eres Paco pero de eso lo indicaron a Nicolás ¿que los manifestantes? claro estaban todos encapuchados con vestimenta de manifestantes pero a rostro descubierto entonces claro yo les veo las caras y los otros que se fueron que tuvieron que detuvieron a Nicolás que lo lo tomaron del cuello que los pasaron a recoger y los actúan en tres secuencias que se entiendan dos personas se bajan del auto se bajan del auto se bajan del auto eh toman a Nicolás del cuello y y lo aprietan y lo contienen luego llegan estos manifestantes supuestamente que eran todos intramarcha a pegarle y desindicarlo de Paco ¿cierto? pero los que los que los que lo vieron del cuello ellos se fueron y los pasaron a buscar una camioneta 4x4 en 10 entonces yo todo eso lo vi claro porque tu estabas también en el momento de la detención ya fuiste agredido entiendo por los Paco ¿no es cierto? eh la verdad las cosas es que estuvo bien muy armado y luego cuando ellos logran ya eh obtener el cometido ¿cierto? de de agarrar a Nicolás eh aparece el furgón blanco con vidrios clarizados que se bajan dos Paco con chaquetas de colores institucionales eh que decía dipolcar y se lo hiró y estos tipos se separaron hacia el oriente y hacia el poniente y les gritaban los del poniente le gritaban viste pues concheto madre aquí te pillamos dije que te pillamos tal por cual y le gritaban un montón de garabatos de la esquina y y y los indicaban los seguían sindicando de de Paco porque en ese momento eh en esa detención se acercó un muchacho y era un cuidador de auto a él le sacaron la testa o sea está ahí diciendo que los Paco Intramarcha le sindicaron a Nicolás que era Paco para que los cabros y los manifestantes no se fueran a la contra ellos claro es que en ese momento no había manifestantes no había alguna persona que realmente nos pudiera ayudar no había nadie en esa calle y esto fue en Dardiñar no Dardiñar esquina bomberos niña entonces no había nadie entonces había una niña que gritaba grita tu nombre grita tu nombre y ella grababa y andaba con un perro claro había una un poco más allá hay una clínica veterinaria mmm entonces esa chica debe tener la grabación y bueno y dentro de este séquito de hombre eh estaba un tipo vestido con una bolsa de basura en el cuerpo y él él lo enfrentaba a Nicolás y le pegaba cachetada y más cachetada y el otro le pegaba combos ahí en el oído y el otro le pegaba en la cabeza los otros le pegaban en el cuerpo eh este tipo andaba con la bolsa en el cuerpo con antiparras y y con máscara antigase incluso él la traía puesta en la en la en la cara y se la bajaba entonces todo esto a él se le veía arrapado entonces claramente pude verlos a ellos eh a todos los pude ver bueno después logro identificarlos a muchos de ellos que estuvieron en la detención de técnico ríos viendo los videos de la detención de técnico ríos cuando el técnico ríos lo echan y utilizan el mismo formato todos esos estuvieron en la detención de Nicolás y bueno después lo veo en la en la bueno Nicolás que era detenido no es cierto que era en prisión preventiva entiendo también que bueno en ese tiempo el candidato a la presidencia el abuel hoy presidente no es cierto puede hablar con los muchachos y comprometió palabras también claro hay que entender que la persona en la cárcel lo único que vale es la palabra no tiene no hay nada que tenga más valor que la palabra que está en la cárcel porque en la cárcel no se puede mentir no se puede mentir es un es un no es código es un es es una certeza bueno y ahí entró el candidato el diputado con otros diputados a visitar a otro muchacho que lo estaba pasando mal y y bueno quiso ver a los chicos los muchachos adentro estaban bastante molestos porque muchos de ellos estaban presos en prisión preventiva por por haber modificado la ley antivarricada 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 la persona que le pega al cachamala a boliche estaba por eso con la ley antivarricada claro entonces se estaba dando una prisión preventiva a este cabro y y si bien estaban presos ellos sentían que era su territorio entonces viene una persona que 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 bueno que que vota en función a esta ley represiva era como venir a a a gritarte llamarte la atención a tu territorio entonces las chiquillas no bueno en ese entonces este chico lo llevaron a conversar que fuera a hablar con boriche pero gerdamería es se nombran a nicolás piña y y bueno lo van a buscar a nicolás ahí nicolás se presenta a boriche le dice ah tu eres tu eres el ingeniero y le dijo no yo no es que sea ingeniero no es que me digan yo soy ingeniero por profesión bueno nicolás ahí le hizo una gráfica de todos los muchachos que estaban presos eh de por qué de qué de qué estaban siendo acusados que más eh y bueno ahí Nicolás le dijo que había que sacar a todos los muchachos que él sabía dónde estaba pero había un muchachos que eran jóvenes y y era penoso tenerlos presos ahí era era fuerte era intenso porque se estaba conviviendo con un un grupo un sector eh de presos que bueno uno escucha habla de criminalidad pero estar viviendo en ese escenario y y bueno estando en la cárcel no creo que a los cabros los haya levantado y diciéndole chiquillos muchachos levanten que hay que tomar esa ayuda no no los paquean y le sacan la madre adicto y sin esto entonces bueno ahí hace la promesa de poder ayudar a los chiquillos a sacarlos de ahí a impulsar el proyecto de indulto que siquiera a muchos no les gustaba nosotros hablaban de libertad sin condiciones pero nosotras como mamá la única forma era presentar un proyecto o o hacerla con una vía legal de en el contexto de humanidad y político que nos veíamos enfrentados no porque no me equivoco Gabriel dijo que iba a retirar las querellas que el estado había puesto a estos cabros ¿no? si y eso no hasta el momento no resultaba ninguna querella se ha retirado por tanto siguen siendo ocultados por el estado chileno claro pero antes para terminar de terminar de responderte la anterior pregunta la anterior pregunta Boris hace esa promesa había más diputados y al mismo chico que él va a visitar con la historia este cabroto va a volver a la a la a la cárcel él está en la cárcel en este mundo en este mundo ahí hace su promesa y bueno claro a nosotras a todas las madres a todas las que nos reunimos porque ellos como hicieron promesas de campaña ¿cierto? juzgaron el sufrimiento de un montón de gente ¿cierto? trauma popular presos políticos violencia de estado víctimas de patigones todos a todos nos tomaron en cuenta con esa lucha de poder ayudarnos ¿qué pasa? que a nosotros nos dicen las queridas van a ser retiradas y no fue tan no retiradas las queridas otra promesa que no cumplió no no la cumplió y eso hay que denunciarlo también porque muchos cabros que fueron y que están condenados y en este caso Nicolás si tienen la querella del Ministerio del Interior del Ministerio del Interior en el juicio unitario fue el más duro el más duro y el más condenatorio ya y el estado como tú me estás diciendo que fue el más duro presentó pruebas contra Nicolás ellos hicieron el trabajo y entiendo que las pruebas son sumamente precarias los videos son muy cortos ¿no es cierto? y de hecho la presunción de inocencia de Nicolás no ha revisado no ha revisado no ha revisado no ha revisado tanto los pacos de intramarcha como los pacos que estaban dentro de ese carro quedan condenados entonces también hay algo irrosorio que lo tengo que decir yo como una institución que supuestamente quiere ser tan prestigiada y que tan blindada por este gobierno puede ser capaz además de sacrificar a esos mismos pacos que estaban dentro del carro porque los que estaban afuera eran intramarcha o S9 pero los que estaban adentro son pacos y en su totalidad muchachos jóvenes también que tenían alrededor de de un año de servicio o dos que tal vez muchos del sur porque eso lo hicieron a la empresa investigativa ¿no? es que yo lo hayan investigado ¿no? entonces están usando carne de cañón correcto así es si funcionan entonces funcionan entonces para ellos les da lo mismo cumplir al objetivo cazan un caudo le pegan lo meten preso le meten en la querella entonces cuando la gente dice no hay presos políticos si hay presos políticos o no hay presos políticos y en cuanto al el ministerio del interior al hacer sus alegatos bueno quien presenta todas estas pruebas es el ministerio público fiscalía las investigaciones pero ellos eh copia y pega ya ellos copia y pega claro porque los peritajes aparecen a ver tenemos ya la prueba de los carburos negativa ¿no cierto? la de contextura física tampoco concuerda con las características físicas de Nicolás entonces los peritos no están siendo considerados por la justicia por una parte se está considerando solamente el testimonio de estos pacos ultramarchos ¿no cierto? de los funcionarios que están completamente eh fuera de lugar en su detención me pregunto y le hiciera un seguimiento a Nicolás entonces estos efectivos ¿no? bueno cuando Nicolás nosotros nos despedimos de 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 mi sobrina ella cerró su casa entonces claro Nicolás tiene ganas de orinar íbamos al parque todos partimos del parque y ahí eh hoy estoy mojado estoy mojado qué sé yo eh bueno se saca ese pantalón orina había un montón de gente también en el parque también de esa ropa te vamos a decirlo eh había gente descansando eh entonces no sé no sé quién ellos buscaban al momento de cruzar la calle incluso mucha gente también y a Nicolás los indican como que ahí está el galón con la bolera roja pero la bolera de Nicolás que yo la tengo es naranja una roja y el video que lo único que tienen de Nicolás es que Nicolás hace esto nada más o sea el signo que cuando la bolera está mojada porque ha sudado es torce claro entonces no hay nada eh la persona que hace el lancenito por ejemplo tiene una 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 antiparra transparente y a Nicolás como evidencia una antiparra gana ni antiparras de estas normales de construcción claro o de las tipo esquí las que se usan para andar en esquí claro eh esas las antiparras que utilizamos para que no nos rascaran los ojos al final todos utilizábamos antiparra porque correcto sí y todos no los al final habituándonos los ojos 450 arco ocular claro entonces claro aquí los chiquillos si bien eh se defendieron con piedra pero ellos utilizaban armas letales y que fueron letales y se convirtieron en letales ¿por qué? porque arrancaron ojo tanto dejaron trauma ocular o por ejemplo a Cristiano de Benito no más sí sí y pavo para ir terminando los pasos a seguir que ustedes van a las acciones legales digamos se va a subir a la corte suprema auditorio entiendo que dejaste una carta con el presidente de la república esa ¿tuviste alguna respuesta de ella? no 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 hay una respuesta todavía en cuanto a la carta pero me voy a sentar afuera de la moneda yo porque hay la casa de todos entonces voy a incitar a las demás mujeres que vayan a sentarse conmigo dependiendo de cualquier lucha que tengan porque aquí somos todas madres mujeres y todas tenemos una una lucha constante y sanante en función a nuestros hijos no puede ser que el estado nos engañe que nos manden a los cabros uno a estudiar y como el presidente Lago hace años atrás cuando asumió como presidente dijo muchos de los jóvenes que ahora están en su familia por primera vez van a tener van a ser profesionales claro entonces la gente se engaña en eso ¿cierto? y el presidente Boric dice ahora en la actualidad dice que los jóvenes se rebelden en China para que los aprecen irónicamente claro va a incitar que en China los muchachos tengan una gota de rebeldía exacto y acá en Chile cuando los jóvenes nosotros mismos vamos a la calle con una gota de rebeldía a demostrar nuestro descontento con las políticas sociales somos sumamente reprimidos no sino más lejos ahora para el 18 de octubre la conmemoración ¿no cierto? por feresquial el aparataje italiano o sea COP acto de una manera claro de hecho estamos descubriéndoles que a ustedes nos pasó una nube de gas la de rebeldía no sé sí porque ellos siguen reprimiendo lo que pasa es que este gobierno alza la voz con ese discurso progresista de defender a las mujeres las mujeres somos las que sostenemos la cárcel por ejemplo y la lucha y la culpa de ser mujeres y mandar a los cadores chicos al colegio por ejemplo las mujeres estamos contando y son ante esta lucha dice que es un gobierno que apoya los derechos humanos pero aquí se están violando sistemáticamente los derechos no se aprendizan con lo que dice y blinda a los pacos, los blinda impulsando una ley ley retamal ley antica ley ley de esta no se la 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 bueno tenemos la 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 ja la 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 y la pero en la ley de usurpación antitoma pero están pidiendo casitas para que como funcione el sistema no es cierto el pueblo es al último las demandas del pueblo no son favorables pero si hay dinero entre todos más de 2.000 millones de dólares perdón de pesos que recibió rosa que aplaudió y que inclusive dijo que este gobierno que más ayuda a su institución claro porque quisieron tapar todo lo que la protesta quisieron taparla y brindando a piñera a rosas a llanes ellos brindan todo eso la derecha queda contenta entonces entonces cuando tenemos que ir a ejercer el voto ciudadano nos dan el servicio de la locomoción gratis el todo el acceso para que nosotros vamos a ejercer pero el momento de ir a tocar la cacerola y a gritar y a reclamar no nos sirve entonces ahí hay que hacer una vuelta porque nosotros somos una nación no es lo mismo el estado de la nación entonces la nación tiene que ver ese tema de construcción pues tenemos que construir una buena sociedad para las nuevas generaciones yo mi territorio cuando salí a la calle esa educación gratis y de calidad pero una buena educación para poder formar gente crítica un pensamiento un pensamiento crítico que lo que es y que como derecho como ciudadano que nos corresponde y eso es lo que hay que impulsar a la gente exactamente o sea volver a la educación sigla digamos y como tú dices bien hay gente que de tele serie empieza a estarse educando para que no nos pasen más por encima porque en realidad la desinformación que es uno los canales hegemónicos solamente te desinforman con respecto a donde quieren que nosotros vayamos no es cierto seguir hablando de leyes para la derecha seguir y sometiéndonos bajo bajo el lágrima que el poder empresarial tiene lo que pasa es que aquí ellos no trabajan en la moral y el estado nos impone la moral lo establecido lo correcto camina por aquí camina por acá cierto le cambian esos nombres a a un mal a un hoyo de un pavimento le dicen eventos ya el que te roba un banco o te roba que saca la plata o una institución como carabineros pacos gay milico gay tierra mería gay todo lo que es gay todo lo que robo son malas prácticas claro cierto son malas prácticas de hecho sabido que aquí se se convirtieron en chile no cierto nos robaron a todos los chilenos y terminaron con clases de ética y cuando un manifestante puede pasar fácilmente diez años tras las rejas debido a que tuvo la garantía de salir a la calle y protestar por sus derechos pero en chile no ser todo con la política con la justicia es racista que tenemos y si eres la raíz puedes asesinar libremente hay un proyecto del ejecutivo que dice un proyecto inocente eso quiere decir que hay alrededor de 39 mil personas o casi 40 mil personas que eran más altas de una empresa que fueron inocentes encarceladas inocentemente el 98% de estas personas no tienen profesión son pobres entonces tú puedes ver claramente que es una justicia de clase que el pobre pasa por las cárceles y cuesta salir entonces no hay una indemnización entonces las policías apresan mal hacen mal funcionamiento de sus deberes y sus protocolos que el ministerio público juzga mal entonces estos tres poderes fácticos que se triangularon después del 18 de octubre se cargan ahora por ejemplo se van a cumplir ya se están cumpliendo cuatro años de y se cumplieron cuatro años de la de la revuelta cierto pero los cárceles víctimas de violencia del estado se va a cumplir el plazo entonces aquí tiene que haber una demanda colectiva cierto para decirle al estado no más porque quien tiene que pedir justicia verdad y garantía de no repetición somos nosotros los que tenemos que exigir no que que venga un gobernante que nos diga justicia verdad y declaración no no eso no nos sirve no tiene que ser el pueblo normalmente exigiendo la justicia no repetición y garantía de no repetición y bueno no decirte que ya se presentó el recurso de nulidad ya los abogados lo presentaron así que el acorde suprema así que nada hacer fuerza hacer presión para que esto pase porque aquí hay que darle una vuelta a muchos cabros que fueron mal condenados yo pido la libertad a los cabros más que le diré las condiciones carcelarias aquí hay que sacar a los cabros de la de la cárcel y la 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 revuelta también los cabros que quiero que hay en el caso venimos a denunciar todas esas condiciones carcelarias porque la autoridad están pidiendo más cárceles cierto igual más cárceles cierto pero no quieres construir buena distancia y que así se llenan las casas así y bueno ya está invitado aquí a nuestros televidentes no es cierto para las nuevas intervenciones que van a hacer en apoyo a Nicolás si vamos a seguir con un grupo de amigos de organizaciones en grupos de apoyo que estamos trabajando para impulsar esta campaña no solamente con Nicolás sino que para todos porque todos podemos haber sido Nicolás el 25 ahora de octubre se cumplió cuatro años de esa tremenda marcha y Nicolás también estuvo ahí y yo también estuve ahí y cualquiera podría haber sido apresado así que aquí no hay que tener miedo tampoco porque no hay que tener miedo al Estado hay que buscar la soberanía y el Estado y la fuerza siempre tiene que ser del pueblo no del Estado no del sistema ese sistema que nos está corrompiendo así que esta esta campaña va a ser en función por Nicolás y por él por buscar la verdad y un juicio digno no sé lo que yo pido yo no pido que nadie me regale nada yo quiero un juicio justo y digno para Nicolás Nicolás es inocente entonces que se revisen las claves no es cierto y vamos con todo arriba sí sí puedo terminar de decir algo a tomar de lo que he dicho hay que tener mucho cuidado porque los intramachas siguen operando absolutamente ellos estuvieron sentados ahí cuando se hizo la primera escena del 19 de perdón el 25 de diciembre del 2019 se hizo una cena en Plaza de Unidad que fue algo muy emotivo emotivo, lindo, abrazador, de apaña y de mucho amor ellos estuvieron sentados ahí entre todos nosotros y el único día que no salieron a cazar porque hubo orden fue el día 31 de diciembre o sea para el año pasado para el año pasado sí, así que hay que tener mucho mucho cuidado bueno gracias ahora y amigos de Yarina Señante de la Victoria como siempre la comunicación al servicio del pueblo gracias y 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 Gracias.